¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, chicos. El día de hoy vamos a estar viendo 8 preguntas interesantes con respuestas sorprendentes de Express TV que el video original está aquí abajito en la descripción. Si lo quieres ver solitario, pues ahí está. Y si lo quieres ver con mi hermosa y dulce voz, pues quédate porque vamos a ver qué es lo que pasa con esas 8 preguntas interesantes. Así es que vamos a darle... Preguntas curiosas contestadas en 5 minutos. ¿Curiosas contestadas en 5 minutos? A ver si es cierto. A ver, le tengo que atinar. Espero que sí. ¿Por qué los autobuses escolares tienen rayas negras? Uy, para aparecer una abejita. Ahí está, listo. Acabamos. No, según esto creo que eran para... Para identificarlos, ¿no? Eran algo así para identificarlos. Porque... para que se vieran de lejos, si estaba de noche o algo por el estilo. Todos los autobuses escolares amarillos tienen una serie de rayas negras... Sí, para ser como tipo abejitas. Ya, ya, ya. ...que cubren prácticamente todo su exterior. Ah, dicen que equipan el impacto. Bajo de la pintura negra hay unos rieles negros conocidos como rieles de fricción. Estos están colocados en lugares específicos del autobús. Su propósito es simple. Reforzar las delgadas paredes del vehículo. De forma que si hubiera algún tipo de golpe o choque... ¡Ah, mira! No se hace como acordeón. Ay, mira, eso no lo sabía, eh. Está muy bien, de hecho. ...estructura. Esta no colapsaría y protegería a los pasajes. ¡Es un refuerzo! Pero bueno, el chofer, chicos. A ver, chofer. Ah, no está por ahí, ¿verdad? El chofer se aguanta todavía. Esos refuerzos. ¿Cuántas preguntas son? Creo que son ocho. Ocho o cinco, dijo, eh. No, ocho en cinco minutos. En este caso, a los niños. ¡A los niños! ¿El chofer? ¿Sabes qué? No, no queremos... No queremos contigo, eh. Para ocurrir un accidente, estas rayas les dan a los socorristas una idea de qué zona se puede cortar para realizar un rescate. ¡Ándale! También, eh. El chofer no importa. Puede pintar un lápiz. ¿Cuánto puede pintar un lápiz? Uy, yo creo que le dan dos vueltas al planeta Tierra. Se calcula que un lápiz... No, no, menos, ¿no? Sí, menos. No, Trush, ¿qué te pasa? Eso era... Yo me acuerdo de dar dos vueltas que creo que eran todos los nervios del cuerpo humano. Si los unes, los amarras y haces una línea, eh, das dos veces la vuelta al planeta Tierra, eh. Lápiz con... Pero esto... A ver, lápiz yo creo que unas... ¿Qué serán? No, me pasé de la raya, ¿verdad? Con eso. ¡Oh, nunca mejor dicho! Lápiz, la da da... Eh, ingenio, ingenio. Van a ser... Pues dicen por aquí que 24 libros, 200 hojas. Yo digo que unas 50 hojas. Común y corriente de madera, de 19 centímetros de largo y 7 milímetros de diámetro, tiene suficiente grafito como para trazar una línea de 56 kilómetros de largo. Esto equivale a la distancia que mide el puente Golden Gate... Bueno, yo creo que mis 50 rayas, mis 50 hojas quedan por aquí. Entonces, no, yo perdí. ...gate de San Francisco multiplicado... ¡Ah, no! Pues olvídate, olvídate. No, 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 olvídate ya, eh. El x-dog ahí. O 6.3 veces la altura del monte Everest. ¿Y cuántas palabras puedes escribir antes de que se agot... ¡Uy! No, palabras. Yo digo que unas... Eh... 350 mil millones. ...unas 45 mil. ¡Ah! ¡No creo! ¡No creo! No, de aquí sí me vi muy F. Es verdad que... Bueno, depende. ¿Qué tal si rayas... Letras de... ...súper grandotas? ¡Ahí todavía! Pero, ¿qué tal si son chiquitas? No sé. ¿Es verdad que las mascotas solo viven 24 horas? ¡Ah, las moscas! ¡Perdón! No, las moscas no. Creo que duran como 3 días o 5 días. Los que sí duran 24 horas se llaman efímeras. De hecho, es como un mosquito que están en los lagos. Algo así, eh. Sí, sí, sí. Sí son esos. Las efímeras. Así se llama. De hecho, ahí viene la palabra efímera. ¿Las moscas solo viven 24 horas? Seguro habrás escuchado esto unas cuantas veces. Pero no. No es verdad. La vida promedio de una mosca es de entre 15 y 25 días. Ah, no. Pues no. También duran bastante, eh. 25 días. Ahí en tu casa molestándote con el zumbido. No, no. Pobres mosques. Se vayan a dar la vuelta al mundo. Solamente tienen ¿qué? 25 días. No, pues ya. Vete a recorrer el mundo entero. Eres libre. Puedes volar, mosca. Y hay excremento en todos lados. Entonces puedes comer lo que tú quieras. En condiciones óptimas a una temperatura de entre 17 y 37 grados y con acceso a alimento pueden llegar a vivir hasta 60. Ya ves, mosca. Y tú quedándote en mi cuarto molestando ahí. ¿Y quieres que te mate? No, mosquita. Tienes todavía una amplia vida para disfrutar. Pero no, sin embargo, ahí te quedas molestando. Días en los cuales una hembra puede poner más de mil huevecillos. Bueno, vamos a ver lo de las efímeras, eh. Porque quiero mosca efímera. A ver si me salen aquí los resultados. Ay, me salió un... Una... Una película, creo. Eh, duración. Vida. Mira, aquí están. ¿Cómo que me sale esto? No, espérate, espérate. Efímera. Estas son, eh. Para que lo chequen. Estas son, eh... Que duran un día prácticamente. Nacen. ¿Ok? ¿Por qué salen los teletubbies aquí? Mira esto. Nacen. ¿Ok? Se reproducen. De hecho, no comen. Nacen, reproducen y se mueren. Es todo lo que hacen estas... Estas... Mosquitos, moscas, no sé cómo se pueden llamar, pero así se llaman. Efímera. Y prácticamente dura eso. Es como que... ¡Pum! Rápido. Tu vida. ¿Te imaginas ser una efímera? ¡Nombre! Me mu... O sea, no puedes hacer nada en tu vida. Vas buscando de pareja en pareja. ¡Ese es tu objetivo de vida! Buscar una pareja para parearte. ¿Qué tal si no encuentras? ¡Nombre! Si yo soy re feo, imagínate. No, no. Pues sí. F para mí. ¿Cuánto arroz se come al año? Uy, bueno, bueno, bueno. Si eres japonés, unos... Al año, dos toneladas. Casi la mitad de la población mundial consume arroz con regularidad. Muchos lo hacen a diario. De media, a nivel mundial, cada persona ingiere 68 kilogramos de arroz al año. Esto da un estimado de 436.546.000... Uy, yo dije dos toneladas, ¿no? Me quedé súper corto. 168 toneladas consumir... Bueno, yo como más frijolitos, la verdad. Yo soy más de frijol. Porque soy mexicano. Mexicano de... De hueso colorado. ¿Cómo de que no? Con mucho gusto. ¡Ajua! En todo el mundo. El arroz que se come en un año en todo el mundo pesa lo mismo que 84 pirámides... En un año. ...desde guisa. ¿Cómo saben la edad de un árbol? Según yo, esto lo había escuchado, pero quién sabe, creo que no. Al momento de cortar un árbol por la mitad, se encuentran esas rayas que tienen. Entonces, se cuentan esas rayas y esos son los años que tienen. Pero no sé, a ver qué nos dice acá nuestro amigo Express. A ver, amigo. La forma más fácil de determinar la edad de un árbol es cortarlo cerca de la base y contar sus anillos. Cada... Ah, mira, esa es la que yo me sé. ...anillo muestra su crecimiento. Ah, ahí está su crecimiento y cada anillito es un año. ...a lo largo de un año. Pero, por supuesto, esto no es sustentable. Entonces, ¿existe algún otro método para determinar su edad? Sí, usando un barrenador de incremento. Un delgado cilindro hueco con el que se perfora el tronco y se extrae una sección de tejido que muestra los anillos, lo que permite determinar su edad con precisión. Es tan delgado y se extrae tan poca madera que prácticamente no causa ningún daño. ¡Lol! ¡Ah, pero es igual se cuenta, ¿no? Es igual lo que haces, se cuentan las rayas. ¿Cuánto puedes saltar en los planetas del sistema solar? ¿Cuánto puedes saltar en los planetas del sistema solar? Pues si en la luna está saltando casi el doble, ¿creo? Pues te imaginas... Es que dependiendo de cada planeta tiene su variante de gravedad. Eso sí, no sé qué tanta fuerza tienen algunos planetas. Vamos a ver qué planeta es el que tiene mayor gravedad o menor gravedad, mejor dicho. La luna es un planeta, sí, pero estaba diciendo un ejemplo de que si estás en la luna tiene menor gravedad, por lo tanto, saltas el doble. En Marte, en Marte no hemos pisado Marte, entonces no sabemos cuánta... cómo está ahí la gravedad. Bueno, me imagino que los científicos sí saben bien, ¿no? Sí, ¿no? Hacen sus pruebas, me imagino. Gravedad no es la misma en todos los planetas. Debido a la fuerza de gravedad, cuanto mayor es, mayor será el peso. ¿Mayor planeta? A ver. En la Tierra un humano promedio puede saltar 30 centímetros. En Mercurio y Marte más del doble, 70... Ah, ¿ya ves? ¿Porque está más alejado o qué? 80 centímetros. ¿80 centímetros? ¿Te imaginas 80? Bueno, 80 todavía es un número bajito, creo yo. La luna tiene solo una octava parte de la masa de la Tierra y su fuerza es un 83% menor. Un salto y alcanzarás más... Ah, mira. Entonces, es como el cuádruple, es como el cuádruple, lo de la luna. ...de 180 centímetros. Es más que nada por la gravedad de cada... de cada planetita, en este caso, bueno, en un satélite de la luna, pero los otros... ...181. A ver, ¿cuál será el mejor? ¿Júpiter? Tal vez Júpiter, ¿eh? ...4. En Venus prácticamente lo mismo que la Tierra, 33 centímetros. Júpiter tiene más del doble de gravedad que la Tierra. ¡No! Así apenas podrás dar un pequeño... ¡Ja, ja, ja! No, perdí, chicos. ¡Saturno! ¡Saturno! Son de los anillos. ...queño salto de 12 centímetros. El Saturno, 28 centímetros. ¡Ah, bueno! Casi, casi, casi. ¿Plutón? Bueno, Plutón no sé si ya todavía lo apitan en el planeta. Según yo ya no. Urano, 33.7 centímetros. Neptuno, 26.3 centímetros. Y finalmente el Sol. Bueno, no metieron a Plutón. ¡El Sol! ¡No, no! ¡El Sol ya te quemas ahí! Apenas 1.07 centímetros. ¡Ja, se tiene bastante gravedad, eh! ...centímetros. Casi ni te moverías. ¡Y nos quemaríamos! ¿Cuán grande es la boca de un hipopótamo? ¿Es de... ¿Cuál grande? ¡Uy! Yo creo que dos metros. ¡No, no, no! ¡Metro y medio! ¡Metro y medio! Antes que nada, ¿sabías que hipopótamo significa caballo de agua? ¡Ah, sí! Eso sí me lo sabía. Y este hipopótamo se come más gente que los tiburones. ¡Al año! La boca del hipopótamo es enorme. Es capaz de abrirse a casi 180 grados creando una abertura de 1.2 metros. ¡Ay, no! ¡Me falló, chicos! ¡Pero 1.2 metros! ¡Hay personas que miden eso! ¡1.2! ¿Crees que no es tanto? Para que lo pongas en perspectiva, un hipopótamo sería capaz de meter en su hocico un Ferrari Modena. ¿Cuántas abejas se necesitan para llenar un tarro de miel? Ah, yo creo que se necesitan... ¡Un millón! ¡Un millón de abejas! ¿Sí, no? ¿Puede ser? ¡Puede ser! ¡Yo creo que sí! ¡A mi hermanita dice! ¡500! Están diciendo, ¿eh? Por aquí, 20... ...toda su vida, una abeja produce miel suficiente como para llenar la doceava parte de una cucharadita. Por lo que se necesitan 880 abejas y el néctar de unas 2 millones de flores para llenar un solo... ¿Yo cuántas dije? Ya ni me acordé. 2.000 dije, ¿no? Creo que 2.000 abejas. ...solo tarro de 500 gramos. Las abejas recorren 88.500 kilómetros, equivalente a dos vueltas alrededor del mundo... En toda su vida, ¿no? ...para elaborar un solo tarro de miel. ¡Ah! O sea, es una suposición. ¡Un tarrito de miel! No me lo creo, chicos. No me lo puedo creer. La acertamos, pero aprendimos bien, yo creo, ¿eh? Si quieres... Muy buenas, muy buenas, chicos. Pues bueno, por aquí voy a dejar el videíto. La verdad que está sabrosa estas preguntas. Me gustan, ¿eh? Me gustan. Así es que bueno, chicos, vamos a dejar por aquí el videíto. Nos estaremos viendo en la próxima. Acuídense muchísimo. Lávense las manos y tengan cuidado con los hipopótamos. No se los vayan a comer.